Niños de entre 3 y 6 años tienen la posibilidad de aprender a programar robots como este gracias a un software desarrollado en la Universidad de Costa Rica. Esta innovación, llamada TitiBot, fue idea de la doctora Crisia Ramírez, quien ha trabajado en este proyecto desde el año 2003. Los niños, mediante las aplicaciones móviles, le dan una serie de comandos, de instrucciones al robot, lo mandan hacia el robot por medio de Bluetooth, le llegan a él y el robot las ejecuta. Ya sea de manera individual o en grupo, los infantes pueden pedirle al robot que avance o retroceda, encienda o apague su luz e incluso que atrape algún objeto. Con esta iniciativa se busca que desarrollen determinadas destrezas. La parte de pensamiento lógico, el pensamiento computacional, robótica, programación y en las habilidades blandas de ser líderes, de colaborar, de trabajar en equipo, ser creativos. Tal ha sido el éxito y la popularidad de TitiBot, que próximamente más de 900 escuelas y alrededor de 68.500 estudiantes de preescolar tendrán acceso a esta herramienta. La Universidad de Costa Rica hizo una alianza con la Fundación Omar Dengo para que utilicen TitiBots y TitiBots Collab en las escuelas públicas de Costa Rica y así llevar a los niños sobre todo este maravilloso mundo de tecnología. Gracias a esta colaboración, ya se planea entregar más de 4.000 tabletas y cerca de 1.400 robots Robi a distintos centros educativos del país. Este dispositivo es muy similar al que se creó en la UCR y será programado por los escolares con ayuda del software TitiBot, cuya licencia fue otorgada por la Casa de Estudios.